Y le damos la bienvenida a ella fuerte, el aplauso, bienvenida Lali, ahí va, mira, todos los oyentes de la radio que están ahí, los ganadores, bienvenida Lali, ¿cómo estás? Gracias Reina, gracias por recibirme. Acá nos estamos dando la manito, mirá, nos vemos ahí por las cámaras, porque le cuento a la gente que estamos en Twitch FMLike 97, así que nos pueden ver por ahí y pueden ver que bueno, acá Lali tenés una sempa si querés. No es mentira, hay cámaras que lo comprueban, me están esperando con empanaditas, jamón y queso y verdura. Ahí salado y dulce, cosa que está muy bien. Muy bien, porque no sé a vos qué te pasa con la comida, pero a mí me pasa como que yo termino de comer algo salado y ya necesito algo dulce. Soy team dulce de hecho. Bien, bien, banco. Soy de las que me pones un postre o un plato de comida salada y capaz dudo de que agarro. Y bueno, se puede arrancar por el postre. Se puede arrancar. No está mal, arranca por donde quieras. Lo más bonito cuando era más chica y me fui a vivir sola, me acuerdo que fue darme cuenta que podía cenar lo que yo quería. Bien, ¿qué cenabas esas primeras cenas solas? No, viste que comes muy mal, comes con mi culo. Chicos, vivir sola y comer muy mal. Disfruté, tipo, sentí lo que era la libertad y la adultez cenando frutillas con crema. Está muy bien. Sola en el departamento fue como, loco, esto es irse a vivir solo. Y sí, nadie te va a andar diciendo lo que tenés que comer. Así que toda la gente que está del otro lado que se están podiendo vivir solos, sepan que pueden comer lo que quieran. Pueden comer frutillas con crema. No, alimentense mejor. Alimentense bien, pero bueno, una vez cada tanto no pasa nada. ¿Cómo estás, Lali? Bienvenida. Estamos súper felices acá en la radio. Bueno, primera vez que te tenemos en el estudio, encima con los oyentes que lo dieron todo por Twitter. Vos viste cómo son, ¿eh? Son tan manijas. Yo los amo, chicos. Lo dieron todo. Muy bien, muy bien que estén acá. Así que un momento súper lindo el que estamos viviendo acá en la radio y celebrando, ¿no? Lo que nos regalaste con este disco que lo voy a mostrar acá, que yo ya por suerte lo tengo. El libro está muy bueno también. ¿Te gustó el booklet? Me encanta. Las imágenes, todo pura fiesta este disco. Sí. Las imágenes están sacadas de una fiesta real. Una fiesta real. ¿Qué onda esa fiesta? Yo estaba artísticamente hablando con el equipo de Sony y con Lautaro, mi director, en todo el proyecto y Nico Sedano y toda la gente con la que trabajamos, hablando muy profesionalmente como del arte que yo quería del disco, lo que quería transmitir y bla, bla, bla. Y al final el brainstorming terminó en, vamos a una fiesta, chicos, porque ¿qué lo vamos a fingir? Vamos a una fiesta de verdad. Yo quería un poco darle entidad al contexto en el que hice el disco, que es un contexto de amigos, de esto, de fiesta, de una cosa como de fiesta cerrada, ¿viste? Como de mucha realidad. Así que nos produjimos una fiesta, pero ya que estábamos la pasamos bien en serio y se armó un fiestón. Están todos mis amigos ahí dando vueltas por las imágenes y a mí me encanta ver el material y sentirlo muy cercano, muy real, ¿viste? No, obvio, porque además, no sé, por ejemplo, de repente van a pasar 5 años, 10 años y vos vas a ver este libro y te vas a decir, ¡Qué buena fiesta me mandé con mis amigos! La pasamos increíble. Todo el proceso de este disco fue muy así, ¿viste? Muy de... De hecho, son días que con mi productor Maurito de Tomás y con Galán... Sí, le mandamos un beso a Maurito que la rompió toda la producción de los temas. La rompió. ¿Productor del año? ¿Productor del año? Podría ser, ¿eh? Estoy... Productor del año y con Galán, con quien escribo todas las canciones, fueron días donde, claro, ya salió el disco, ya es de la gente. Entonces tenemos un nivel de nostalgia, porque hasta hace poquito eran nuestras y solo nuestras. Claro, las escuchaban ustedes, los amigos. Ya las entregás al mundo y es un poco una sensación de nostalgia, de che, qué lindo fue el proceso de cómo hicimos esto, ¿viste? ¿Cómo arrancó ese proceso? ¿Aproximadamente hace cuánto? ¿Dos años? Dos años y pico. Dos años tipo pandemia, ponele, ¿habrás arrancado? Sí, sí. No me acuerdo si pre-pandemia o en pandemia, no me acuerdo bien. Yo creo que pre-pandemia, si no me equivoco. Empecé como tímidamente a acercarme al estudio. Yo hace rato que no estaba en estudio en ese momento. Y empecé a acercarme al estudio con diferentes personas, entre ellas Dano, que es un productor que tiene mucha importancia en disciplina y en diva. Dos canciones para mí pilares de este disco. Empecé trabajando con él, después volví a Argentina y empecé a trabajar con Mauro en esas idas y vueltas a España que hice durante un tiempo. Empezamos a trabajar con Maurito. Claro, y fue como un enamorarnos. ¿Iban trabajando toda a distancia o alguna vez él viajó? Cosas a distancia y cosas juntos. Mauro viajó a España, por ejemplo, mientras yo estaba allá. Después, obviamente yo cuando volvía para acá seguíamos laburando full. Yo hacía la voz argentina, rodaba 13 horas y me iba a la noche al estudio hasta las 4 o 5 de la mañana. Dormía un minuto y medio y me iba a telefe de vuelta y así sucesivamente. Así que siempre al final los procesos creativos llevan esfuerzo y llevan como horas de sueño que se te quitan. No solo por el descanso en sí, sino también por la cabeza que estás creativo y estás haciendo. Y yo me acuerdo que me levantaba a la noche y escribía algo del celular o en mi anotadorcito de la mesa. Algo que quizás te venía a la mente en ese momento. O llegás al otro día al estudio y decís, chicos, ayer soñé con esto. Así hay que resolver este verso, ¿viste? Que estás como muy metido en lo que estás haciendo. Así que fue un proceso muy... Donde realmente me tomé el tiempo que yo creía. De hecho, este disco tendría que haber salido antes, entre comillas, digamos. Y fue como, no, no, va a salir cuando yo sienta que el disco es lo que tiene que ser, ¿viste? Y fue la primera vez que... Y eso se lo debo mucho a Sony. También como que me bancaron todo el proceso creativo de una manera muy introspectiva, muy cerrada, muy a mi manera. Y el resultado es este. No, no, no. Es un resultado increíble. Es un disco que, bueno, uno lo viene leyendo mucho por las redes. Es algo que lo charlamos mucho acá con las chicas en la radio también. Que realmente nos tomamos el tiempo de escuchar el disco. Lo escuchamos un montón de veces. Cosa que agradezco muchísimo. No, no. Y realmente, o sea, es volverme a mi casa y vamos escuchando a Lali. Viendo canción por canción y se nota todo el trabajo. Y es un disco como que tiene un quiebre. En cuanto a quizás lo que se venía escuchando, como que defendiste mucho tu deseo de, che, yo quiero hacer esto. Quiero hacer pop. Y eso es algo muy lindo, muy valioso. Y también es súper importante conectar con dos produs, como los que nombraste, como Mauro. Y como Dano es el nombre del otro. Dano es el otro produs. Y Galán, que es con quien escribimos todo este día. Y es súper importante conectar con gente que te entienda también, ¿no? Como la química con el produs de decir, che, estamos haciendo esto. Este disco es lo que es porque conecté con estos artistas. Claro. Y que me supieron leer, que me supieron poner en producción y en palabras ideas que yo tenía. De los cuales me nutrí muchísimo también durante el proceso y aprendí un montón de cosas que no tenía ni idea. Tenía cuatro discos, pero hay cosas que uno ni sabe, ¿viste? Es como un camino infinito, ¿no? Al final es un... Sí. Imagínate la mona gemena que tiene 80 discos y no habrá aprendido algo. Pero digo, en este caso, para mí un quinto disco era muy bisagra porque realmente cuando llegas a un quinto álbum, o por lo menos me pasó a mí así, decís como, ¿de qué quiero hablar? ¿Qué tengo para decir? ¿Qué hago en un quinto álbum? ¿No? Y no quería realmente hacer un disco porque había que hacer un disco. Claro. Quería hacer el disco porque tengo algo diferente que dar, mío propio. Y también a la industria. De cierta manera me parece lindo entregar algo que sentís que no hay y que hay todo un público que espera un sonido así. Yo creo que somos un país muy rockero, muy popero. Y sentía que este disco faltaba de alguna manera, o por lo menos en mi repertorio me faltaba esto tan concreto, este sonido pop tan concreto. Y fui a por eso, ¿viste? Como muy focus. Y encima decidiste como darle la bienvenida a todo este nuevo sonido con disciplina, que me imagino que realmente no habrá sido una casualidad porque es un tema que vino, me acuerdo que salió, ¿cuándo salió? ¿El verano del año pasado? Este no, el anterior creo. Febrero del año pasado, si no me equivoco. Febrero del año pasado. Y fue como de repente un chiquión de este sonido. A todos nos pasó que nos quedamos como sorprendidos. Imagínate, yo cuando lo mostré a la gente, a mi entorno privado. ¿A qué sintieron ellos? Como chicos, estoy haciendo música. A ver, mostrar algo. Pam, pam, pam. Al piso. Pero a la vez, lo divertido y lo copado fue que cuando había como un shock, una sorpresa, si lo comparábamos con el disco anterior que había sacado. Sí. Pero a la vez nos sorprendió porque quien iba escuchando las canciones cuando eran demos, me decían como, boludo, es re vos esto. Claro. Es como estás encontrando como lo tuyo, ¿viste? Así que fue un proceso como muy yo al final. Y siento que la gente lo entendió. Porque yo voy a hacer el primer Luna Park del Disciplina de la Tour. Re asustada, como diciendo, bueno, saqué tres temas que eran como tu disciplina y diva. Y diva, sí. Creo que N5 lo saqué ahí de hacer el primer show. Si no me equivoco. Sí, ¿no? Ahí me hacen que sí. Ellos saben más que yo de mí. Sí, sí, sí. Así que sí. Muy, gracias. Claro, y de pronto me enfrentaba a un Luna con canciones que tenían otra intención y otra fuerza y otra manera de hacer música para mí. Claro, y cuando vi lo que cantaron en Disciplina. No, el poco que hicimos en Disciplina con las pibas de la radio en el primer Luna. Ah, ok. Y todo lo que vino después hasta el Vélez, ¿no? Como han recibido toda la música. Es súper lindo. La verdad que nos regalaste un disco increíble. Gracias, qué bueno. Un montón de canciones muy lindas que se disfrutan un montón. Y un aprendizaje también para vos, me imagino, que habrá sido este disco. Como de repente también romper un montón de mandatos que se ven en las letras de tus canciones también. Y demostrás mucho tu libertad, que es algo muy lindo. Y que creo que en estos tiempos, para todas las generaciones que vienen, no sé, yo pienso, capaz, no sé, gente que ahora, no sé, nenes que ahora tienen, no sé, cinco años, van a escuchar tu disco y van a decir, chica, Lali, qué bien, qué avanzada. Ojalá pase eso. Ojalá. 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 Y va a pasar con lo que sucedió en Vélez también, que creo que le abriste la puerta a un montón de mujeres, que ojalá sean muchísimas las que sigan pudiendo hacer un Vélez. ¿Cómo te sentiste en eso? Bueno, me imagino que muy emocionante. Yo debo admitir que lloré con Ego, porque fue, Ego fue un momento muy especial. Yo lloré. Uno tiene que hacer un show al final, entonces no puedes andar llorando. Cortando el show, cortando el show. No, claro. Y ya, la chica no para de... Pero la parte que estabas en el medio, no me acuerdo que te baila, pero ahí, bueno, Lali, cómo no vas a lagrimear. Cuando me fui al medio, que claro, ahí estaba en el corazón del centro del estadio, en el escenario como ve, digamos, allá en el medio de la gente. Y ahí no lo pude sostener. Ahí fue como, no, no podía ni cantar, ni... O sea, no podía sostener lo que sentía. Paradita ahí, rodeada de toda esa euforia y de ese cariño tan espectacular. De hecho, todavía me cuesta hablar de Vélez y no llorar. Ay. No, es que te lo juro, porque ahí... No, pero es que fue muy zarpado. No, porque te juro, hay algo como de... Cuesta mucho bajar esa información a algo terrenal y algo como ordenadito. Es como un quilombo de sensaciones. Porque es muy épico, ¿viste? Al final, en tu vida, eso te puede... Vos podés ser un laburante, digo, hay un montón de músicos y músicas que dejan la vida en lo que hacen y algo así podría no ocurrirte. Claro. Y que no es que si te ocurre eso es mejor o peor, digo, tu música siempre va a tener valor. Pero que te pase algo así, que tanta gente te vaya a ver en vivo y le dé valor a tu persona, a tu artista, a tu música y canten así tus canciones. O sea, es re difícil explicarte en palabras. No, obvio. De verbalizar como lo que se siente eso. Así que yo vengo... Yo que siempre a mis amigos me hacen mucho chiste de... Vos sos un hielo, vos nunca llorás, no sé qué. Me jode mucho con eso. Claro, hace una semana que soy, no sé. Ay, pero es que sí. Soy Andrea del Boca en las telenovelas. Pero imagínate lo que es. O sea, yo no me puedo imaginar lo que... Siempre me re flashe a eso de los artistas. ¿De qué sentirán cuando de repente ven un estadio lleno de gente cantando tus canciones que vos compusiste con tus amigos como fue este disco? Sí, sí, no podés creer. O como fueron las del primer disco. Las del disco a bailar, quizás, que fueron hace tanto tiempo. Y de repente es como, ché, qué flashe. Todo, todo. La música que uno hizo. Como un autoabrazo que te tenés que hacer muy lindo. Sí, no, eso total. De decirte, ché, la rompiste toda. Sí, está bueno, está bueno. Es algo que viene con la madurez, creo, el autoabrazo. Como que primero estás... Bueno, no sé si todo el mundo, pero en mi caso, re exigente con lo profesional. Y cómo vas a hacer lo que querés hacer. Y tu disco y no sé qué. Y en un momento ya soltás y decís, ché, pará. O sea, me tengo que agradecer todo el ímpetu y la valentía también. En el caso de mi música, yo creo que es una música, me atrevo a decirlo, como súper valiente. Obvio. Como que en su contexto es valiente. Y me gusta hoy, un poco más madura, digo tipo, ché, hermana, está bueno. Está bueno que te banques esto con un objetivo concreto, que es hacer la música que te gusta. Y sabés que hay un montón de gente que la quiere recibir, ¿viste? O que va a sentirse interpelada por esto. Al final, sí, es lindo darse ese abrazo. Y yo ahora después de sacar el disco, me siento dándome ese abrazo. Como de ché, qué lindo lo que le pasa al disco. Y bueno, me felicito a mí, pero bueno, a toda la gente con la que hice este proyecto. No, y es increíble. No me puedo imaginar ese segundito antes por salir y cantar Eclipse de repente, tipo, ché, qué onda. No, no, se me cayó el personaje todo. No, 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 ahí ya está, listo. El personaje de la popstar me voy a hacer la cara de mala. No pude. No, no pude, se me cayó. La disimulaste muy bien igual. No, no, mi cara es como de pánico. Hago como, es como que se me achica un ojo, es rarísimo lo que me pasa. No, 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 es que fue muy zarpado. Fue muy épico. Muy lindo, muy lindo. O sea, hablo de tu show en Vélez y también me emociono. Todos los artistas que vinieron. Tener a Miranda en el show más pop de mi vida. Tener a los mejores del pop, tenerlos ahí cantando semejante hitazo. Dani Relsby, que también vino a cantar. Digo, todo el equipo con el que hice esto. Mis dancers de toda la vida que me acompañaban desde el show más chiquito hasta el Vélez. Todo es muy épico y es muy emocionante. No, obvio, porque al final uno no lo hace solo. Claro, obvio, obvio. Vos sos la cara visible, obviamente, de todo, pero hay todo un equipazo. O sea, lo de Vélez es un logro de equipo, de amigo. Es todo, porque uno lo empieza a desmenuzar y piensa, ¿no? Como, bueno, yo soy, en términos de título, soy como, bueno, la primera mujer en llenar, o primera mujer en llenar un Vélez. Pero si vos mirás a mi equipo, mi coreógrafa es la primera coreógrafa pop en llenar un Vélez. Mi baterista, Martu, mi bajista, Ro. Empezás a desmenuzar cuántas mujeres están siendo pioneras en su área en ese show, ¿viste? Y eso es como muy cool para mí. No, 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 es increíble. Así que, bueno, obviamente te queremos seguir viendo. Y ahora se viene de gira por Europa igual. Sí. Así que, bueno. Me voy al verano, chicos. Mientras se cagan de frío. Yo no quiero ser mala, perdón. Pero bueno, está bien, un bronceadísimo, bronceado europeo. Bronceada, bronceadísima. O sea, y bueno, no importa, no importa. Le mandaron fotitos desde allá, pero obvio que la vas a romper toda. Después, bueno, veremos por dónde seguimos, por acá, porque te queremos extrañar. Y acá, ahora hay que, después de una experiencia como la de Vélez, hay que, un river. Hay que bajar un poquito, hay que bajar un poco la euforia. Sí, bueno. Yo le exigí a un river ahora. ¿Qué hacemos, claro? Ahora se engolosinan, guachos. Paren. ¿Sabes lo que es ser un river? Bueno, pero para, pero se re, sí, re da. No sé, no sé. Ahora hay que presentar el disco nuevo. Por si hay gente que nos está escuchando en la radio, capaz van a ir en el auto. Yo soy gallina. Es de River la li, así que si llega a tocar en el monumental va a ser espectacular. No, sería épico, sería épico. Y estabas para... Ojalá. Sí. ¿Qué sé yo? Yo me gusta, hace unos años que aprendí que no hay que adelantarse mucho a nada. Por las dos no, pero vos sabés que puede pasar. Por las dos hay que adelantarse. Pero, si fantaseamos, te digo que increíble, ¿no? No, obviamente se va a dar. Mira, si se dio un Vélez, ¿te lo imaginabas lo de Vélez? No. Y mira, y se dio. Es verdad. Así que quizá River, ¿quién te dice? ¿Quién te dice que sí? Quiero preguntarte qué onda con diferentes músicos que se fueron sumando a tu disco, como Catriel, por ejemplo, que está en la guitarra, que está en los coros también. ¿Cómo surge la idea de ir sumándolo a él? Estoy viendo como que... Que no surgió ninguna idea. Muchos mejores amigos. Juro. No surgió ninguna idea. Mucho Instagram por ahí que se van sumando. Nosotros, con Maurito y Tincho, laburábamos en el disco todos nuestros días de estudio, muy chill. Claro, y yo a veces, no siempre, obviamente, subía, viste que estás esperando que tu productor grabé algo son las dos de la mañana y de pronto yo subía mejores amigos como acá en el estudio. Bien. Me hará mis amigos que nos conectemos a través de esa parte del Instagram, ¿no? Y de pronto, claro, me empezaban a contestar los despiertos. Eh, che, están ahí. No sé qué puedo pasar. Dale, re. Y de esa manera muy natural, venían amigos, pero no a laburar concretamente. Venían a escuchar las canciones. Cada vez que alguien vino a compartir al estudio, le dábamos una copita de algo, se sentaba ahí y le poníamos como los demos que teníamos y teníamos una conversación de música con quien sea que nos estaba visitando. Pero era una cosa muy de amigos, viste, de mucha, no sé, muy chill. Y en una de esas visitas vino Cato, que le mostramos las canciones y se recopó. Ay, lo amo. Él es muy, muy groso. Y dice, uh, no sé qué, no sé qué. Entonces, claro, entre Mauro y yo dijimos, a ver, agarrá la guitarra, le dígate algo, guacho, dale, viniste hasta acá. Él muy copado, que no tenía ni por qué, agarró la viola y me grabó unas cosas y después grabó unas, tiró unas datas ahí en la cabina. Y cuando empezamos a trabajar el tema, ya después sin Cato, le mando un mensaje, le digo, che, me dejas usar porque hay unas cosas que grabaste de la guitarra y de la otra. Están buenas. Sí, usa todo. Así que ahí en KO está el Cato metiendo mano, un genio. Ay, lo amamos, lo amamos. Que se copó, le agradezco un montón. Se fueron sumando otros amigos, capaz, no al disco, pero como que caían ahí a los otros artistas. Caía mucha gente. Como, de repente, voy a tomar algo, voy a chusmear qué onda. Sí, sí, he compartido momentos del estudio donde no está esa presión que a veces uno siente porque lo que la gente capaz no se imagina y la gente habla mucho del fit y vos en las redes ves que más, hace un tema con tal, hace un tema con tal. Tienen que saber que yo soy una persona como muy respetuosa del fit. Como que, no porque vos y yo tengamos re onda o vos es un artista que me gusta. Así que tenemos que hacer algo juntos, ¿viste? Eso para mí tiene que ser una sensación muy genuina y se tiene que dar de una manera muy natu. Entonces, en ese compartir con artistas no estaba la presión de, si venís al estudio, bueno, a lo mejor tiremos una datita. Hubo gente increíble que admiro, que vino a escuchar, que nos opinó algo, que nos quedamos charlando de la vida y ya está, y no grabamos nada juntos. Y para mí era re nutritivo eso también, ¿viste? Como escuchar qué les pasaba a un montón de artistas que admiro con mi música. Digo, con Niki hemos compartido estudio, que igual requeremos hacer algo con Niki. Pero hemos compartido estudio. El Duco pasó un día por el estudio. Un montón de músicos amigos, violeros, bateristas, gente que venía como a escuchar productores, que de pronto venían. No sé, venía un amigo de México, músico. Bueno, pasaba por el estudio a escuchar lo que estábamos haciendo. Cosas muy de la vida real, del compartir con colegas, que es lindo, ¿viste? No, obvio que sí. Y además, yo siempre pienso eso también, ¿no? Porque uno, para hacer un tema con alguien tenés que recontra conectar. Y es como decías vos, capaz que de repente te parece un capo y se llevan re bien, pero a la hora de hacer un tema capaz, no es que no teníamos nada, sino como que también, no sé, no pintó o no pintó la química para hacer un tema. Y podés ser re amigo, pero... Sí, es como que no puedo. Si no conecto, no... Y es como, es raro. Es raro. Que igual está re bien y es parte de la industria. Digo, esto es un trabajo también. Obvio. Y hay feats de gente que ni siquiera se cruzó en la vida, que se hacen a distancia. De hecho, yo había grabado canciones a distancia con artistas, pero siempre busco, de todas maneras, aunque haya distancia, por cualquier motivo, bueno, hablamos por teléfono, una videollamada, bueno, hablamos un poquito de la vida, como cositas... Claro, por lo menos conocemos un ratito. Que nos conocemos un ratito, ¿viste? Me gusta que si sucede, sucede como re orgánico. Ahí va. En mi caso. Me encanta porque acá está sonando de fondo diva. Ahí va. Ahí va, que es temazo, donde nombras a Britney, nombras a Cher. Bueno, en la canción Obsesión, bueno, ya la intro y la música tiene de un tema de J.Lo que está buenísimo también. todos esos guiños del pop que están tan en voz de tan chica, que es una música que te gusta tanto. Quería preguntarte, ¿vos te acordás de ese primer momento o una canción con la que... o la primera canción que escuchaste de alguna de esas artistas con las que dijiste, che, me están pasando cosas con esta música? O un recuerdo que tengas de quizás de tu infancia que digas, che, yo tipo este tema lo bailaba frente al espejo, o algo me pasaba en el corazón que dije, che, esto, no sé, siento cosas, me pone la piel de gallina. Yo debo reconocer que lo primero que a mí, muy chiquitita, aparte lo recuerdo y me acuerdo la sensación, como viste esos recuerdos que no se van a borrar nunca, la sensación física. Me acuerdo la sensación cuando puse el CD de Queen, que si bien es una banda de rock, es una banda del mundo, ya ni siquiera tiene género musical. Y me acuerdo cuando escuché Rhapsody a Bohemia, que para mí fue como, yo tenía seis años, ponele, y algo me explotó adentro de la cabeza y fue como... Y me acuerdo que muchos años después le vi la cara a Freddy, yo pensaba que era una señora primero. Claro, porque como cantaba y todo, y sus agudos. Yo decía, guau, esta señora. Como que no entendía. Y cuando lo vi en acción, mi amor fue el cuadro, porque encima él físicamente, su performance y todo. ¿Cómo se movía encima, viste? No, todo, yo flasheé en colores. Pero después, por supuesto que mi primer ídola absoluta fue Britney. Y desde Upsay, pero antes y después de Upsay, digo, todo lo primero, ella es muy adolescente, como conectando yo con esa Britney, como era, yo quiero ser un poco así. Y ella era la primera que bailaba así en mi infancia, ¿no? Un poco más grande descubrí a J-Lo, un poco más grande descubrí a Madonna, de hecho. Sí. Siento que Madonna sí era un audio para cuando yo sea más grande, ¿viste? Yo siento que a mis 12, 13 conecté realmente con Madonna, por ejemplo. Y ahí se transformó en la 1 de mi vida. Pero siento que pasé por muchos ídolos que nos han marcado. De hecho, Obsesión suena muy Backstreet Boys también, si querés. Hay algo de esos golpes, de esos cortes, intencionalmente opuestos para que te remitan a ese sonido noventero. Entonces, al final es, o sea, Diva, se me van a caer de risa a todos, pero Diva también, por ejemplo, tiene una intención muy, muy, como Prince. Estamos todos atravesados por artistas como Prince, por ese pop soul, por esa cosita que tiene Diva, este tempo. Entonces, fui a todos artistas que me encantan y a sonidos que me encantan y las puse en una licuadora y saqué como lo más yo de esos sonidos, ¿viste? No, obvio. Y eso se recontranota en el disco, en este resultado que, o sea, todos tus discos son increíbles, pero este, vos, bueno, lo has dicho, lo sentís como tan, es tan vos. Por eso le pusiste Lali también, claro, le pusiste tu nombre. Te juro que intenté todo. O sea, obviamente que con todos los discos. Así le pongo la licuadora del pop. La licuadora del pop, amo. Disciplinados. Pasé por 200 nombres y, bueno, era Lali al final. Sí, tipo, esto soy yo, lo más genuino que le diste también. Era más simple, era más simple el título. No, no, no. Está increíble. Y quiero saber, yo siempre me pongo, me pregunto con los artistas, ¿no? La lista de canciones es el orden. Puedo hacer una pavada mi pregunta, pero yo me repienso, o sea, se elige mucho pensado el orden de los temas, ¿no? Son semanas de discusión. Porque, por ejemplo, vos saliste con disciplina como primer tema, pero yo dije, ah, capaz es el primero del disco. Y no. Ah, no hay que ser predecible. Y yo, ¿ves? Dije, ah, mirá, me va a sorprender Lali. Nosotros cuando hicimos obsesión en el estudio y tiramos el primer bounce, así como de lo que habíamos grabado, y pusimos, tiramos la barra a escuchar lo que habíamos hecho, fue así y nos miramos y dijimos, este abre el disco. O sea, fue algo que salió de los tres. Son como el taratatatatatatata. Sí. Como, no puede empezar el disco que no sea así. Bien. Como te das cuenta que es una apertura. Así como cuando hicimos Sola, que fue lo último que hicimos, fue como, hagámosle un outro instrumental y el disco se vaya con eso. Como, pensamos realmente qué va a dónde. Bien. Porque, al final, yo pienso todo como si fuera un show, ¿viste? Los shows tienen moods, tienen momentos. No te puedo poner todo lo electrónico junto, lo más balada. No. Como, hay una canción que te tranquiliza para que la que vuelva sea así, para que bajes a un mid-tempo, para... Al final uno le arma el mood de que va a escuchar el disco entero. Claro, porque después lo vas escuchando y vas pasando por diferentes sonidos. Sí, es pensadísimo. Y está muy bueno. Está muy bueno. Pero, además, es como que ya escuchás la intro de Obsesión y decís como, ok, de esto se va a tratar. Es como de este pop que se va a tratar. Es una carta de presentación muy concreta. Me encanta. Ay, además, Lali, mirá, yo te lo tengo que decir, pero, Leo de Baraglia, Juan Minujín. O sea, Juan Minujín es mi crush de toda la vida. Os pensabas que yo era boluda, pero... O sea, yo digo, Lali, la verdad que es muy bien. O sea, Leo de Baraglia un potro, pero Juan Minujín, ay, Dios mío. Te maté con eso. Ay, sí, me mataste. Todos, porque Vero Ginás, actriz favorita de mi vida, la tengo en video. O sea, todo, todo. Yo creo que los podrías invitar a Chape Tura, a Leo Baraglia, a Juan Minujín. ¿Cómo te vas a querer subir a ese escenario, no? Yo ahí me subo, eh, creo. Creo que ahí, con Juan Minujín creo que estoy. Yo sé, en el fondo me estoy riendo porque sé siempre que uno hace esas cosas y después decís, ay, me van a odiar. En Twitter me van a odiar. Sí, porque todos empiezan como, ah, sos boluda, ah, ve a Leo, ahora Juancito, eh. Sí, otros actores del amor. Sí, además de grandes actores. Mis amigos. No queremos dejar de remarcar que son grandes actores argentinos. Mis amigos, mis amigos. Pero sí, son muy potros, lo vamos a decir. Que se han copado muchísimo y estaré muy agradecida por siempre con todos los artistas que se han sumado a mandarlas una canción y que me digan, dale, re, estoy ahí. O sea, no todo el mundo se copa, no todo el mundo entiende el flash de uno también, no tiene por qué. Y ellos se han sumado con la mejor, los quiero mucho. No, no, no. Y además ellos lo han dicho también, o sea, lo copada que fuiste para trabajar, lo carismática que sos. Bueno, Juan Minujín lo puso, les conté a contar, que puso que eras muy carismática, muy copada. Lo amamos a Juan, así que le mandamos un beso. Estás enamorada. Estás enamorada de Juan Minujín. Estás chiqueado. Estás enamorada de Juan Minujín. Estás confirmado. Así que Juan, obviamente, está casado igual, no, no. Sí. No, 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 no. Le mandamos un beso adelante. Lali, fue un placer enorme tenerte acá en la radio, la verdad. Una charla súper linda. El otro día vi que dijiste una nota que te flasheaba estar en el cumple de Fito Pais, por ejemplo, como cosas locas que te pasan en la vida, que decís que hago acá, que las normalizas, capaz como, pero en un momento te debe flashear un toque, como todo el tiempo. Bailando el meñadito con Woldi, el no de Fito Pais. Estaba haciendo el trabajo con Valentín, salió el meñadito. Claro, al final uno tiene la suerte de conocer así como rockstars que nos han marcado la vida. Yo he podido compartir escenario, estudio, canciones con Fito. Que uno, no es que jamás lo voy a normalizar, pero es un momento que ya tenés un vínculo con esa persona y que, bueno, es Rodolfo, no sé, lo amo, es Fito, pero también es esta persona que estoy conociendo como amigo. Y de pronto vas a su cumple porque sos su amiga, digamos. Y es como, tipo, yo soy amiga de Fito. Y estás haciendo el trencito y decís, che, es el cumple de Fito. Pero tampoco, o sea, tengo que caer un poco en cuenta. No, 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 es un flash. Es muy mágico, es muy mágico. Bueno, a mí me pasa eso con vos, la verdad. Yo no puedo creer. Tío, estoy charlando acá con Lali. O sea, vi todas sus novelas y ahora de repente el trabajo y la vida me llevó a charlar con vos. Así que, Lali, gracias por venir a la radio. Espero que la hayas pasado lindo. Ahora te damos una sempa para que comas algo. Y quiero, sobre todo, me quiero sacar fotos con nuestros precisos ganadores. Sí, mira, mira lo que son. Están muy copados ahí atrás del vidrio. No, no, no. Ahora salgo, lo salgo. No me quedo acá dentro de la pecera. Así que, gracias, gracias, Lali por venir acá a la radio. Sos más que bienvenida cuando quieras. Gracias por vengarme siempre. FM Like, me banco un montón mi música. Así que, gracias. Sí, ¿sabes qué? Sí, no, gracias a vos. Gracias a vos por tu música, por hacernos bailar. Así que, bueno, nos estaremos viendo prontito y la estaremos viendo, capaz, en Buenos Aires. Quien te dice pronto novedades. Vamos a ver. Vamos a ver, calmemos. Seguimos procesando veles. Gracias, Lali por venir a la radio. Gracias. Pasó Lali acá por el aire de Like 97.1. Gracias. Like.